Y ahora vamos a hablar de lo ocurrido en el norte de la ciudad, calle 175 con 19, donde la policía de Usaquén encontró los cuerpos sin vida de dos personas en esa camioneta gris, en esa, precisamente en la parte de atrás. Inicialmente se hablaba que al parecer se trataría de una muerte pasional, hombre-mujer en la parte de atrás del vehículo, dos armas de fuego en la parte de adelante, pero resulta que me acaban de confirmar que al parecer las personas tienen asfixia mecánica, no tienen impactos de bala, al parecer los dejaron ahí desde horas de la noche, se trata de un hombre de 41 años, una mujer de 25 años, él trabaja como escolta, esa camioneta pertenece a una empresa, y ahora investigan qué fue lo que ocurrió con este misterioso caso que se presentó esta madrugada en el norte de la capital del país.